Al menos 2.000 migrantes iniciaron una caravana desde Tapachula, Chiapas hasta el centro del país. Las personas exigen al Instituto Nacional de Migración y la Comar papeles para circular legalmente por el territorio nacional. ¡Los migrantes! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¡Internacionales! Las hermanas Sandra y Alejandra Carranco Muñiz, reportadas como desaparecidas desde el 24 de febrero en Celaya, Guanajuato, fueron localizadas sin vida. El colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte compartió la información. Sin embargo, no se revelaron detalles de su hallazgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron una orden de aprehensión contra Jorge Carlos, alias El Bola, y fue detenido en Iztapaluca, Estado de México. El detenido es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Iztapalapa y está relacionado con al menos dos homicidios. También se le señala por los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro. En Anenecuilco, Morelos, un agente de la Policía de Investigación Criminal perdió la vida, presuntamente por estar en una riña en el Carnaval de la Comunidad. Testigos aseguraron que durante la pelea se escucharon detonaciones de arma de fuego donde una persona más resultó herida. Policía Municipal desplegó operativos de búsqueda, sin embargo, no se han reportado detenidos. Las autoridades y los servicios de inteligencia de Francia afirmaron estar listos para garantizar la seguridad de los asistentes y de los atletas durante los Juegos Olímpicos de París 2024. El anuncio se realizó después de que Francia elevó al máximo la alerta por terrorismo tras el atentado de Moscú que dejó más de 137 muertos en una sala de concierto.